La ciudad sugiere una mezcla de conceptos, las ideas eternas y todos los inventos en verdad son solo llanuras y campos, tapadas con mentiras, tapadas con cemento es tierra firme con casas construidas, un manícone extraño del que haces tu guarida algunos hombres se creen todos sus sueños, entorno artificial el que se siente en los dueños viviendo en personalmente la vida, al final de los días tolera más la caída toda la construcción se habrá derruida, antes oraste algo que muere y se olvida solo piénsalo por un momento mira como estás viviendo un cuento, la ciudad es un experimento la ciudad está llena de horribles pensamientos, encerrados en mentes que atesoran momentos cada uno piensa que el universo es suyo, el individualismo es lo que llega a tu orgullo solo piénsalo por un momento mira como estás viviendo un cuento, la ciudad es un invento, la ciudad es un experimento la ciudad sugiere una mezcla de conceptos, las ideas eternas y todos sus inventos envergas son solo llanuras y campos, tapadas con mentiras, tapadas con cemento por un momento no 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 Gracias por ver el video.